¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura A la tiembla sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amárrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y ahí brindaste cruz y dama Sabes bien, soy boyaquito y tú eres provocación Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y ahí brindaste cruz y dama Y me informan a llamar Sabes bien, soy boyaquito y tú eres provocación Gusto Salvaje Tú eres Erótica Sin aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Padre ¡Adem ! CC por Antarctica Films Argentina